¡Suscríbete al canal! Y vamos a abrir un nuevo sable de luz Nuevo para ustedes, pero ya un poco antiguo para mí Este de hecho lo compré el año pasado, allá por mayo, por junio más o menos Cuando éramos felices y no lo sabíamos Cuando podíamos salir a la calle sin problemas Y ya como les había explicado en el video anterior La razón por la que me tardé tanto en mostrárselos Es porque estaba esperando a forjar mi propio sable Para que me otorganan mi hoja de sable gratis Y poder utilizarla en el sable que estoy a punto de mostrarles Ya que son intercambiables Solamente necesitas una sola hoja Y funciona en todos los sables que te compres en Disneylandia En el Galaxy's Edge Como no sucedió, como no pudimos regresar a Disneylandia Y no se sabe aún cuándo vamos a poder hacerlo Pues tuve que recurrir a eBay y compré una hoja Directamente desde la Florida Porque en la Florida Disney World sí está abierto Me mandaron por correo Por cierto, bastante rápido el vendedor La ordené un lunes y me llevó un miércoles Completamente nuevecita Eso sí, con 10 dólares extra del cargo que te cobran en el parque Pero cuando tomas en cuenta que tienes que viajar hacia el parque Pagar tu entrada del parque Y después pagar por la hoja del sable Pues en verdad, en verdad Fue una ganga, solamente 10 dólares extra Las empuñaduras del sable El sable en sí, sí están un poquito más cara Así que si quieres comprar este sable Mejor te recomendaría que esperaras a que abra en el parque Para que tú puedas ir directamente caminando Y lo compres ahí De otra forma, creo que están rodando los 350, 400 dólares Y eso sí, ya es un poquito más, más caro De lo que yo estaría dispuesto a pagar Pero bueno, sin más preámbulos Vamos a ver este sable de luz del señor Luke Skywalker Como se viera en la película del regreso del Jedi Personalmente, mi sable favorito de toda la saga de las guerras de las galaxias Este es el sable que más me ha gustado desde niño Y al que le tengo un poquito más de cariño especial Tiene unas funciones muy especiales que me encantaron desde el momento que se anunció Así que vamos a verlo porque parece que va a estar bastante interesante Y bueno coleccionistas de las guerras de las galaxias Este es por mucho el artículo al que más cariño le tengo ¿Por qué? No lo sé Me parece que es porque cuando vi la película del regreso del Jedi Cuando era pequeño Me encantó ver que el sable de luz del Luke No era como con ese estilo de caja Como el de Obi-Wan, como el de Darth Vader Me fascinó ver todos esos anillos alrededor Como pueden ver ahí en la pantalla atrás Y la verdad, ahora estoy bastante emocionado De ver este sable ya en mi colección Me encanta porque se ve exactamente igual a lo que era la prop en la película Así que vamos a abrirlo Como pueden ver está sellado aún No lo he abierto desde que lo conseguí Y al igual que el unboxing de la semana pasada Con el de Mace Windu Esperemos que las baterías aún sigan funcionando Porque vienen incluidas Y están ahí ya desde hace más de un año Pero antes de seguir adelante Quería mostrarles también lo que es el precio Aquí es cuando ya se empezó a subir un poco El precio era de $139.99 Ahora ya valen $200 me parece Como recordarán El otro tenía así como un papel celofán Pues cubriéndolo completamente Aquí esto viene solamente con cinta Cinta adhesiva Así que creo que se lo podemos quitar de esta manera Sin necesidad de utilizar navaja Aunque va a dejar un poco de residuo creo No, de hecho creo que no Creo que todo está bastante bien Podemos retirarlo sin problema Ahí está, creo que todo bien Aquí lo primero que podemos observar Es el símbolo de la rebelión Es el botón para abrir Ya lo tienen amigos Exactamente como se viera la presentación Del otro que les mostré la semana pasada Pero obviamente como les comentara Pues algo que para mí es muy querido Porque me encanta este diseño De este sable de luz Y aquí está A comparación Del de Maze Windu Déjenme les digo Que este no está tan pesado Tiene un peso considerable Pero a comparación del otro Este está un poco más liviano Viene también con su advertencia De que por favor No se metan El sable de luz a la boca A diferencia Del otro sable que les mostré La semana pasada Este sí Viene con algo Aquí dentro Y déjenme les muestro Al separar La almohadilla Podemos ver Que viene con otra Pieza Que se coloca aquí Si se dan cuenta Al ver la película Esto es lo que ustedes ven Esta boquilla Que está bastante Bastante delgada Se supone Que de aquí Emite la luz Pero en la vida real Al nosotros Querer poner La hoja del sable Esto no encaja Porque obviamente Es más delgado Esto es para que ustedes Lo pongan en display Así como viene Como se vio En la película Pero si lo que ustedes Quieren es jugar Con él Colocarle la hoja Del sable Lo desatornillamos De esta manera Y ahora sí Podemos colocarle Esta pieza Atornillada Y de esta manera Aquí Al igual que el otro sable Podemos colocarle La hoja Y como se los comentaba La semana pasada Vamos a usar Exactamente La misma hoja Del sable Que utilizamos Para ver El de Mace Windu Porque son Intercambiables Lo único Que yo espero Es que las baterías Sigan funcionando Y efectivamente Aquí están Las baterías Parece que Todo está Correcto Ya tenemos La boquilla Que es la correcta E indicada Para poder poner Lo que es La hoja Y de la misma manera Buscamos El lugar Donde encaja Ahí está Y si escuchamos Un sonido Es que todo Está correcto Y ahí lo tienen Correctamente Todo instalado Aquí está El sable Con la hoja Atada 36 pulgadas De diversión Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal se ve Esto? Cuando prende Vamos a apagar La luz Y veamos ¿Qué tal? Y ahí está Amigos Aquí se puede ver Con los sonidos Con la luz Y los flashes De luz Me siento Me siento Ahorita mismo Como niño En navidad Porque ya Por fin Tengo El sable Que yo quería Se puede utilizar Con la luz Y se puede utilizar Como display Como si fuera La prop Original Y esto Es algo Bastante Bastante Padre Esto es algo Que me encanta Y ojalá Que pronto Abran Disneyland Amigos Porque tengo Ganas De irme A comprar El de Darth Vader O el de Anakin Skywalker Que ahora Ya todos Lo conocen Como el de Rey Pero bueno Da igual Vamos a seguir Creciendo la colección De sables de luz Estoy encantadísimo Que estos funcionan De maravilla A pesar de haber Esperado Tantos meses Para mostrárselos Aquí en el canal Al igual que el otro La misma transición De abajo Hacia arriba Para prenderlo Y de arriba A abajo Para apagarlo También quiero Aprovechar Para mostrarles Ahora con el De Maze Window Utilizando La misma hoja Del sable Para que vean Como todo Depende del sable Que tengas Al considerar El color De la luz Entonces Estas Hojas de sable Vienen ya Predeterminadas Con varios colores Y dependiendo El mecanismo Que venga Dentro del sable Es el color De la luz Que va a emitir Pero bueno Ahí está Un pequeño ejemplo De lo que son Estos sables De luz Como les digo Este me encanta Porque está Bastante liviano Está Bastante manejable A comparación De el de Maze Window Pero aún así Guarda todo el detalle De lo que es La empuñadura Dentro de la película Aquí está El interruptor De apagado Y prendido Aquí lo apagamos Aquí lo prendemos Y así Le retiramos La hoja El sonido De que todo Está correcto Y el cambio Para dejar de jugar Y ponerlo Como prop En display Y coleccionistas Que les puedo decir Esto Me ha encantado La presentación Que Disney Le dio A estos sables De luz Esta caja Es bastante práctica Todo cabe Exactamente Como tiene que caber Los podemos poner De esta forma En storage Si es que no tenemos Lugar para ponerlos En display Y es una caja Que tiene Bastantes detalles Como si fueran Del universo De las guerras De las galaxias Algo así Como cargo Como pueden ver Que hay un poquito De residuo De la cinta adhesiva Pero esto ya Se lo quito después Bastante padre Bastante ingenioso Y sobre todo Bastante bonito Y bueno Coleccionistas Espero que hayan Disfrutado De este video Espero que hayan Podido apreciar Todo el detalle Que se le pone A estos sables De luz Que aún así Fueran un juguete Con el cual Los niños Van a jugar Le van a dar De trancazos Al otro Pues en realidad Está también puesto Para ponerlo en display Que forme parte De tu colección Y solamente Para admirarse Y ver también Que tiene una calidad Que se puede apreciar Bastante En las películas Y bueno amigos Esto ha sido Todo por hoy Ya vamos En la semana No sé cuál De la cuarentena Parece Que nos vamos A ir hasta fin de año Yo sé que muchos De nosotros Estamos ya un poco Hartos De estar en la casa De no poder volver A nuestras actividades Regulares Pero yo solamente Lo que les puedo decir Es que hay que aguantar Porque ya sabemos Un poco De la magnitud Del problema Y hay que hacer Nuestra parte Para poder disminuirlo Un poco Esperemos que podamos Llegar a navidad Ya un poco más tranquilos Y que podamos juntarnos Con nuestras familias Inmediatas Por lo menos Porque a final de cuentas Creo que la familia Es lo único que nos queda Para poder afianzarnos De una mejor manera Frente a esta situación Yo me voy a retirar Muchas gracias Por ver estos videos Por seguir al pendiente Y espero que te sirva Un poco Para sobrellevar Esta cuarentena En la casa Yo soy Francisco Y recuerda Que mañana Nos acordemos de ti Solo depende de ti Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!